Durante 18 meses de operatividad en el Estado, la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán decomisó 219 inmuebles utilizados presuntamente por integrantes de la delincuencia organizada para efectuar actividades ilícitas, informó José Martín Godoy Castro, Procurador de Justicia en la entidad. En estos resultados destaca el aseguramiento de más de 219 inmuebles con un valor superior a los 3 millones de pesos, 3 mil millones de pesos y que presuntamente eran utilizados para realizar actividades ilícitas. Otros fueron adquiridos con recursos de procedencia ilícita. En su última rueda de prensa como primer abogado de Michoacán, Godoy Castro destacó también el desmantelamiento de grupos delictivos dedicados a la extracción ilegal de material ferroso de minas del Estado, así como actividades de impacto ambiental. Se realizó el aseguramiento de 998 mil 742 toneladas de material ferroso correspondiente a 16 minas, a 11 patios que fueron clausurados en diferentes puntos del Estado de Michoacán. Fueron asegurados más de 53 mil 700 toneladas de madera de procedencia ilegal y la clausura de 97 aserraderos. Este aseguramiento sin precedentes equivale a más de 45 mil 886 árboles con un valor superior a 65 millones de pesos. Godoy Castro destacó que del 15 de enero del 2014 a la fecha, se cumplimentaron 3.376 órdenes de aprehensión, entre las que destacan probables responsables de delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión, violación y robo calificado, además de que el secuestro se disminuyó de manera considerable con la desintegración de 66 bandas dedicadas al plagio. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.